Nunca acaba, mi cariño por ti no acaba, imposible decir más nada, no hubo ayer ni habrá mañana, no se acaba. Nunca acaba, nunca acaba, mi cariño por ti no acaba, imposible decir más nada, no hubo ayer ni habrá mañana, no se acaba. Nunca acaba, nunca acaba, nunca acaba, no hago caso de la luna, las estrellas no las veo, para mí solo hay un cielo, donde cabes solo tú. No se acaba, nuestro amor nunca se acaba, no hubo ayer ni habrá mañana, no se acaba, nunca acaba, nunca acaba. La 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 Gracias.